El módulo 5 analiza las características de la oferta de empleo público en las diferentes instituciones y organismos nacionales e internacionales, su regulación y características de las convocatorias. A la oferta pública de empleo se le puede considerar como un instrumento creado para racionalizar y materializar los procesos de selección del personal de nuevo ingreso, a través de una relación de plazas vacantes que la Administración Pública pretende cubrir durante un ejercicio presupuestario. La Ley 7.007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, dispone que las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la oferta de empleo público o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de personal dentro de su política autoorganizativa. Por otra parte, el Real Decreto 364-1995 destaca algunas peculiaridades de la oferta de empleo público estatal, indicando que las mismas se aprobarán por el Gobierno a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con el informe favorable del Ministerio de Economía en el primer trimestre de cada año, pudiendo de manera excepcional aprobar ofertas de empleo público para ámbitos administrativos específicos. Una vez aprobada la oferta de empleo público y previo informe favorable de la Dirección General de la Función Pública, los diferentes departamentos que figuren adscritos a los correspondientes cuerpos y escalas procederán a la convocatoria de los procesos selectivos de acceso para las vacances previstas en las mismas. Las características propias de la oferta de empleo público estatal son, tendrá carácter anual, saldrán todos los puestos de nuevo ingreso que se convoquen durante el periodo anual y que se aprobarán por el Gobierno a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe favorable del Ministerio de Economía y Competitividad, que será publicado en el primer trimestre anual en el Boletín Oficial del Estado. Y por último, destacar que el plazo máximo de ejecución de las convocatorias no podrán superar los tres años. La Administración Pública ofrece periódicamente la posibilidad de acceder a un gran número de empleos referidos a puestos de personal funcionario y personal laboral que necesita cubrir y, en función del ámbito territorial que comprende, se divide en la Administración Comunitaria, Administración Central, Administración Autonómica y la Administración Local. Cada Administración cuenta con una publicación oficial específica en donde aparece la oferta de empleo público correspondiente a esa Administración, pudiendo destacar que el Boletín Oficial de la Administración Comunitaria es el Diario Oficial de la Unión Europea y el de la Administración Central es el Boletín Oficial del Estado y en cada Administración Autonómica tendrá una denominación específica, como por ejemplo, en el caso de la Junta de Andalucía, el Boletín es Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. En el Gobierno de Aragón es el Boletín Oficial de Aragón. En el Gobierno de Extremadura, el Diario Oficial de Extremadura. En el de la Comunidad de Madrid es el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Y, por último, el Boletín Oficial de la Administración Local es el Boletín Oficial de la Provincia, el cual es publicado de forma independiente por la Diputación de cada provincia. La Unión Europea cuenta también con instituciones a cuyos puestos de trabajo pueden acceder todos los ciudadanos de los países miembros y que pueden ser de funcionario para los que se requiere, en general, una alta cualificación o de personal temporal y auxiliar de diferente nivel de cualificación. El acceso a los puestos de funcionario de las instituciones europeas se realiza también a través de un proceso selectivo por el sistema de oposición cuya convocatoria ha de ser publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea y a la que se da difusión en la prensa de todos los Estados miembros y en distintos sitios de Internet.